¡Suscríbete al canal! 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 promesas que tenía en ese momento el fútbol argentino, el lateral derecho de Vélez, a Luciano Fabián Monzón, el ex lateral de Boca que llegaba desde el Dion, previo paso a un préstamo del fútbol brasileño, a Sebastián Leto, el ex futbolista del fútbol griego de Lanús, y también sumaría a Fito Rinaudo, el ex volante de gimnasia que llegaba desde el Sporting de Lisboa. Con este plantel también repleto de argentinos, lamentablemente el Catania terminaría en la posición número 18 y descendiendo siendo uno de los últimos cupos que perdería en la categoría en el fútbol italiano. Para la temporada siguiente ya en la Serie B, el Catania obviamente perdería algunos futbolistas argentinos, pero mantendría varios e inclusive sumaría alguno que otro, porque a mantener al Flaco Spoli, sumaría por ejemplo a Gastón Sauro, el ex futbolista de Boca, mantendría a Peruzzi, a Monzón, sumaría a Adrián Calelo, el ex futbolista de Banfield, Huracán, Independiente, mantendría a Fito Rinaudo, mantendría a Castro, sumaría a Gonzalo Escalante, el futbolista de Boca, sumaría a Pierre Meri, un volante que llegaba directamente desde el ascenso italiano, se mantendría Almirón y también Leto. Con todos estos futbolistas que llegó a mantener, se mantendría en la posición número 10, o sea, en mitad de tabla de la Serie B, pero un problema, o sea, más que un problema, un conflicto tamaño de partidos, hicieron que él directamente lo pasen a la última posición y descienda a la Serie C, que es la división en la cual hoy en día se encuentra jugando. A pesar de varios intentos en los cuales estuvo cerca de lograr ascender, sobre todo en la temporada 17-18 y 18-19, en las cuales terminó segundo y cuarto respectivamente en su zona, en la Serie C, son tres zonas en las cuales el primero de cada una después clasifica un reducido y el de ahí recién ascienden, lamentablemente no lo logró. No sumó muchos más argentinos, solamente se sumó Federico Scopa, que llegaba desde Rafaela. Hoy en día tiene en su plantel un solo argentino, que es Cristian Llama, que después de pasos, por ejemplo, por Colón en el fútbol argentino, retornaría al Catania en la Serie C, se mantiene allí. Hoy en día está séptimo en su grupo, bastante lejos de los puestos de ascensos. Y ahí termina la historia de lo que fue uno de los equipos más llamativos en su época, durante esta década, por la cantidad de argentinos y de buena calidad que lleva a tener. Así que no, mucha más gente, espero que les haya gustado la idea del video. He hablado alguna vez hace bastante tiempo, ya estamos hablando de casi dos años, acerca del Catania, hablando de equipos que hubieron en Europa, que tuvieron varios argentinos. Nunca había contado la historia quizás tan detallada acerca de qué los futbolistas pasaron, acerca de cómo les fue durante esas temporadas y acerca de lo que fue el desarrollo de un equipo, que como les digo, a mí personalmente, siendo más chico, tenía 13, 14 años, me llamaba la atención. Jugaba el FIFA con todos los argentinos que tenía el Catania y que hoy en día, lamentablemente, pasaron sus mejores épocas y se encuentran en la Serie C, manteniendo solamente a Cristian Llama e intentando nuevamente volver a la Serie A. No mucho más para decirles, espero que les haya gustado la idea del video. Si les copa este tipo de historias que tienen que ver con argentinos, pero también con el fútbol de otros países, pónganme en los comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos mañana en otro video. Gracias.